Como entrenador, a mí me encantaría tenerle siempre Rubén, el lateral derecho. Yo le comparo mucho con Filipe Lam, ese jugador que puede jugar con esa estatura. Puede jugar de todo, lo entiende a la perfección, lo hace todo bien, de lateral, de medio centro. Es una maravilla. Esa es la idea, un jugador que entiende el fútbol. Muchas veces todos son peloteros, todos se ganan la vida con esto de la pelota, del balón. Pero claro, como hay que conocer el oficio, hay que entenderlo. Y esos son muy pocos los elegidos, como es el caso del capitán como apuntaba Mateo. Rubén, ahí se levanta.